de la conquista plantea la importancia histórica de ese municipio ubicado al noroccidente de Caldas, ya que como limita al norte con Antioquia, tiene que ver también con el desarrollo del departamento y ha librado importantes disputas por el control de sus minas de oro y plata. Fundamentalmente, los inversionistas antioqueños hicieron empresa minera y explotaron de manera paralela a los ingleses las minas de oro y plata, de Zupía, Marmato y Quiebralomo y fueron definitivas para la economía de Antioquia porque de allí sacaban el oro y la plata en barras para el comercio internacional. Según el autor, la de Zupía de Antioquia es una relación de fuerte interdependencia, ya que si bien hoy este territorio le pertenece a Caldas, en un momento perteneció al estado del Cauca y al ser límite con Antioquia, varios líderes intentaron reclamar su propiedad. Antioquia quiso anexarla, desde el siglo XVIII se intentó anexar, en la independencia de Antioquia, Juan del Corral mandó tropas e hizo una declaración de independencia en Zupía con Liborio Mejía como secretario de las tropas de Gutiérrez, es decir, que siempre fue importante. La obra es considerada un libro objeto, ya que su construcción física estuvo a cargo del artista brasileño Wallace Vieira y el creador antioqueño Mauricio Carmona.